...fiesta de José Agaray con arreglo de Julio Jaramillo, el Grupo Aventura. ...fiesta de José Agaray con arreglo de Julio Jaramillo, el Grupo Aventura. ...fiesta de José Agaray con arreglo de Julio Jaramillo, el Grupo Aventura. ...fiesta de José Agaray con arreglo de Julio Jaramillo, el Grupo Aventura. ...fiesta de José Agaray con arreglo de Julio Jaramillo, el Grupo Aventura. ...fiesta de José Agaray con arreglo de Julio Jaramillo, el Grupo Aventura. ...fiesta de José Agaray con arreglo de Julio Jaramillo, el Grupo Aventura. ...fiesta de José Agaray con arreglo de Julio Jaramillo, el Grupo Aventura. ...fiesta de José Agaray con arreglo de Julio Jaramillo, el Grupo Aventura. ...fiesta de José Agaray con arreglo de Julio Jaramillo, el Grupo Aventura.